¿Estás listo para regresar a la casa del Padre? ¡Vamos, levántate! Llamado, escogido por ti Marcado, yo vivo para ti Y aunque te fallé mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Llamado, escogido por ti Dilo Marcado, yo vivo para ti Y aunque te fallé mil veces Tu amor nunca falló Y aunque corra muchas veces Tú me llamas y me dices que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Todos tenemos una historia que contar Todos los que están aquí no tienen Que juzgar porque todo A todo Dios nos ha levantado Hoy mejor dile al que está a tu lado conmigo Vamos, dilo conmigo Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Anda conmigo así Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Dilo Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todos los estudios te llaman y te dicen Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo ¿Entonces tú tienes una historia que contar acerca de lo que Dios hizo contigo también? Es decir que no soy yo, Dios solamente no lo ha hecho conmigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Dios solamente no lo ha hecho contigo Ama cuéntate ahora ya no hay tristeza Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces Dios te llama y te dice Que tu hijo soy Que tu hijo soy Que tu hijo soy Ya no hay tristeza, ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Ya no hay tristeza Ya no hay vergüenza Todo lo haces nuevo Hoy, hoy vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Vuelvo a casa A mi casa Casa de mi padre Porque él me dice que es un hijo Solo Que su hijo Y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh